Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dicat. Hoy estoy yo solo para tratar un tema que me compete bastante y que ustedes han estado consultando un montón en los comentarios que son el tema de los costos y el tema de cómo fijar precios. Hoy no vamos a hablar de números, yo les preparé una presentación bastante básica de algunos conceptos que me gustaría que tengan en cuenta sobre todo a la hora de arrancar un emprendimiento porque probablemente si vos ya tenés un par de años, tenés empleados, tenés un taller propio ya estos conceptos seguramente los tuviste en cuenta, los sabés o tenés algún método definido. Hoy les vengo a traer a ustedes, los que están como nosotros cuando arrancamos los que están totalmente perdidos, no tienen ni idea por dónde arrancar bueno, les vengo a traer unas definiciones que me parece importante que tengamos en cuenta. Entonces, una vez definido el público, vamos a decir que la clase se divide en tres partes definir un costo, digamos qué es un costo, qué métodos se suelen utilizar para determinar los precios y qué método vamos a estar utilizando, vamos a estar sugiriendo en realidad nosotros para ustedes que es un método que si bien nosotros no lo utilizamos cuando arrancamos yo creo que a día de hoy por desconocimiento y por eso les vengo a adelantar que probablemente el método que hayamos usado nosotros en su momento y que muchos de ustedes estén usando no sea el mejor. Vamos a empezar por la primera parte que es definir qué es un costo y diferenciarlo de un gasto. Como dice ahí, los costos son egresos de plata que vamos a incorporar directamente a nuestra prenda los gastos son egresos, el gasto se te va efectivo, en eso coinciden los dos ahora, el gasto no tiene una retribución directa al producto por así decirlo, un gasto puede ser un egreso de plata por así decirlo y un costo puede ser una inversión que vos a futuro le vas a sacar más rendimiento si bien obviamente el gasto siempre va a ser para intentar mejorar algo que ya tenemos o para intentar upgradear cualquier cosa lo consideramos como si fuera algo que no va directo a la prenda por ejemplo, un costo es el básico, la tela para producir tanto como los gastos que vayamos a tener de confección como por ejemplo también las comisiones de los cobros ¿por qué estas tres cosas? porque lo primero es la materia prima que ahí bien dice la tela y los insumos lo segundo es el proceso de transformación de esos insumos por ejemplo, si yo tengo tres talleres o tengo uno, es lo mismo yo puedo ir determinando los costos por cada proceso puedo decir, cuando yo lo llevo a cortar el cortador me cobra tanta plata después lo llevo a hacer serigrafía que pago tanta plata todo eso son costos ¿ok? los vamos a ir sumando para obtener el precio del producto si está discriminado mejor ahora hay mucha gente que lo lleva a un taller de producto terminado y sale derechito esto vale 1500 bueno, perfecto lo mismo con la gente que compra armado es mucho más fácil determinar el costo porque ya te viene la prenda literalmente costeada básicamente lo que habría que agregarle sería comisiones de cobros por ejemplo, si nosotros cobramos por tienda nube y nos retiene una comisión y después lo hacemos con un check-out de mercado pago que nos retiene otra comisión todo eso vamos a tener que sumárselo al costo porque lo vamos a tener en cuenta porque si no vamos a estar analizando números que después en la realidad no son los que nos están llegando si nosotros vendemos algo a 10.000 y nos llegan 8.000 en realidad si lo costeamos a lo que fue de producción realmente no nos va a quedar la misma ganancia entonces es algo que también hay que tener en cuenta cuando estamos arrancando y acá puse algunos ejemplos de gastos un diseño de un logo de una web que es algo que generalmente se hace una o dos veces una suscripción mensual a tienda nube tampoco lo podemos costear en un producto por ahí hay gente que me puede decir si esto puede entrar dentro del costo del producto lo divido entre todos los productos que hago cuando uno está arrancando yo creo que estas cosas no tienen sentido comerse la cabeza lo mismo que la nafta de un rodado si es algo indirecto que no se puede atribuir a un solo producto yo no lo tendría en cuenta por lo menos nuestra primera aproximación a lo que es un costo ¿se entiende? después probablemente a futuro sí haya que tenerlo en cuenta como costo pero por ahora no nos vamos a romper la cabeza bien ¿cómo lo determino? es más o menos algo que yo ya he explicado el paso 1 es determinar lo que es materia prima el paso 2 es determinar lo que es la mano de obra y el paso 3 es determinar cosas aparte si por ejemplo vos sacas un drop de remeras y haces una sesión de fotos que te cuesta 30.000 pesos probablemente lo tengas que costear adentro de ese producto esto hablamos todo como para simplificar el tema si bien los costos no son no se dividen nada más en esa forma que son directo e indirecto lo más fácil para empezar para nosotros va a ser lo que le podamos adjudicar a un producto dárselo a ese producto ok vamos a empezar de esa forma generalmente y por último determinar el costo comercial en porcentaje esto se puede ver muy fácil por ejemplo cuando uno entra a la plataforma de mercado pago y le dice que te va a cobrar un 7% un 10% un 15% por venta bueno eso es bastante fácil de determinar lo mismo con una tienda virtual si es que la tienen ahora ¿qué pasa si hacemos producto terminado? digamos compramos producto terminado y ya lo tenemos costeado solo lo que faltaría hacer serían los últimos dos pasos que es determinar otros costos porque por ejemplo el packaging de tu bolsa individual del producto probablemente vas a tener que comprarlo separado lo mismo que el costo comercial a menos que vendas todo el efectivo por transferencia pero a día de hoy es prácticamente imposible así que inevitablemente vas a tener que definir un costo promedio por ahí si la mitad de las personas te pagan por una forma de pago que te retienen el 10% y la mitad de las personas te pagan por transferencia o por efectivo pongamos un 5% aproximadamente no es exacto no está bien no pero bueno en estas primeras etapas vamos a tratar de perder exactitud para ganar un margen de aproximación para empezar a tener una idea bien la segunda parte era básicamente los tres métodos que existen para determinar precios por costo por mercado por valor ¿qué hace la mayoría de la gente? el primer método el método por costo lo que hace es porque hasta acá muchos seguro han llegado han llegado hasta tengo el costo de mi producto mi producto vale dos mil pesos bueno ahora lo voy a multiplicar por 1.5 y ya voy a tener mi precio esto a ver generalmente se suele usar en mercados poco competitivos o donde no hay prácticamente donde no hay prácticamente diferenciación también ¿por qué? porque te doy un ejemplo al mercado no le importa tu costo si vos tuviste un costo alto al mercado no le va a importar porque si vos estás compitiendo contra vamos a hacerlo muy absurdo vos estás compitiendo contra Nike por ahí Nike tiene la capacidad de reducir más los costos que vos y le quieren sacar el mismo margen y la gente no te va a comprar a vos porque tu costo quedó alto porque hiciste mal las cosas entonces generalmente se usa en lo que es este comercio ok productos iguales que se compran casi todo al mismo costo y cada uno le pone un margen pero cuando estamos hablando de un negocio de ropa de una marca que tiene diferenciación que también es muy competitiva pero todos los productos y todos los branding son diferentes nosotros creemos que no es el mejor método que se puede utilizar aunque es el que más utiliza es el que debe utilizar el 90% de la gente después tenemos dos otros métodos que son el costo digamos como la determinación de precio por costos por precios de mercado que básicamente se basa en pura y exclusivamente se basa en ver lo que está haciendo mi competencia y decir mi competencia tiene este mismo producto a 5000 lo voy a poner 4900 yo realmente es un método que tampoco tampoco me gusta porque lo mismo que antes vos no sabés los costos de tu competencia capaz está haciendo un trabajo de la puta madre está sacando un montón de ventaja en los costos capaz no está ganando nada vaya uno a saber pero digamos es importante tener en cuenta los dos ok el de costo y el de mercado yo no recomendaría que use ninguno puro pero eso lo vamos a ver en la próxima filmina y por último el método por valor este el value pricing que es realmente un método que necesita ya que nosotros estemos metidos en el rubro que sepamos determinar el valor que aporta nuestra prenda el valor que perciben los clientes no es algo que uno va a sacar una marca de ropa y ya va a decir listo yo vendo a este precio porque el valor percibido por el cliente es este precio es una locura hacer eso porque realmente no tenemos datos no tenemos información no tenemos feedback no tenemos nada y nosotros estamos arrancando de cero así que este por ahora lo vamos a descartar pero está bueno saber que existe para en un futuro poder aplicarlo ¿cuál es el método que yo voy a proponer hoy? es un método mixto entre los dos primeros que es el método por el costo y el método por el mercado ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a calcular nuestro costo de producción que ya explicamos anteriormente cómo se calcula y vamos a calcular nuestros costos comerciales digamos vamos a calcular si si nosotros tenemos un costo comercial de 6% ¿qué precio yo tendría que poner para que a mí me llegue la totalidad del costo de producción? si yo tengo un costo de producción de 1000 y yo quiero cobrar al costo por ejemplo ¿qué precio le tengo que poner yo para que después de descontar el 6% me quede 1000? no es 1000 por 1.06 va a ser 1000 dividido 0.94 eso sin embargo hoy no me quiero meter mucho en números eso después se puede hacer otro video explicándolo más en detalle pero básicamente nos centramos en determinar el costo total que por más que uno no sepa fórmulas o cualquier cosa con un poco de craneo sale sale al final un par de pruebas sale cómo calcular el costo total y vamos a necesitar los precios de tres marcas similares que yo recomiendo cuando uno arranca siempre tener en mente tres marcas que nos pueden servir para calcular o para hacer benchmark o para ver qué están haciendo a qué precio lo están poniendo no para copiarlo ojo el benchmark no es copiar lo que está haciendo mi competencia eso no sabría cómo describirlo pero no tiene nada que ver ok bien entonces con el método que yo estoy proponiendo vamos a hacerlo de la siguiente forma esto suponiendo que somos como ya les digo una marca que está para arrancar ok vamos a comparar nuestro precio con perdón vamos a comparar nuestro costo con el precio de de los tres competidores vamos a hacer un promedio entre los tres por ejemplo digamos que el promedio nos da 5000 y vamos a decir que nuestro costo total es de 2500 primero vamos a hacer esa comparación y vamos a ver el gap o sea vamos a ver la diferencia que existe por ejemplo en este caso es de 2500 vamos a calcular bueno justamente lo metimos en el medio vamos a calcular la ganancia que nosotros tendríamos de vender todo el drop ganando 2500 pesos por producto vamos a considerar si esa ganancia nos reditúa realmente y si este es útil por ejemplo en el caso de que tengamos costos fijos no sé me imagino diseñamos una una web nos compramos un hosting que yo no recomiendo empezar con eso pero bueno nos compramos un hosting este capaz que necesitamos si o si cubrir cierta cantidad de costos fijos en el primer mes entonces vamos a ver si esa por ejemplo tenemos 100 remeras del drop y le ganamos 2500 pesos a cada una bueno hacemos la multiplicación y vemos si nos sirve y el cuarto paso que es el más importante de todo una vez que vemos eso no vamos a poner el precio que tiene el competidor no vamos a ver qué porcentaje de margen de ganancia tenemos y nos vamos a ubicar en un rango por ejemplo si la persona si la persona si ustedes que lo están viendo ven que el margen de ganancia que les da con este método es de un 25% un 45% vamos a poner para hacerlo más alto bueno no nos casemos en un 45% vamos a decir que entre un 40 y un 50% de margen nos estaría viniendo bien para nuestro negocio para no escapar al precio de mercado ok ahora no significa que lo tenemos que poner al precio de mercado hay que hacer un muy buen análisis de nuestro contexto ¿por qué? porque nosotros podemos estar vendiendo ropa que no tiene ningún tipo de justificación de ser high ticket digamos estamos pudiendo vender ropa que su objetivo es vestir a la gente por ejemplo si nosotros construimos nuestra marca con base a eso con base a ese objetivo vamos a tener que sin duda bajar el precio del mercado no vamos a poder estar a la par o por encima ok y si por otro lado tenemos un objetivo que es que la gente se sienta con estatus cuando se viste con nuestra marca nosotros queremos vender caro vender high ticket vender algo que el otro está vendiendo a 5 mil lo queremos vender a 7 mil bueno también puede ser útil para probar hay que saber muy bien hacer el branding generar esa sensación en el cliente pero en dos casos muy parecidos el precio va a ser más alto o más bajo esto requiere de criterio y de aprender a ver objetivamente dónde estamos nosotros dónde están los otros y en qué rango nos tenemos que situar bien y esto es otra cosa que quiero aclarar porque he visto que preguntan mucho cuánto ganarle a cada vamos a ver los dos ejemplos que mencionamos antes vamos a hacerlo más extremo digamos que hay una marca que le quiere ganar un 80% a cada prenda y quiere que sea exclusivo ok perfecto y hay otra marca que le quiere ganar un 15% y quiere que se venda y se venda y se venda y se venda bueno en esos dos casos que se ven a menudo yo jamás les podría recomendar chicos ganen tanta plata ok es un análisis que hay que hacer conscientemente viendo nuestro tipo de negocio analizándolo objetivamente y no dejándonos llevar por las emociones de ver un numerito más alto o un numerito más bajo lo que sí va a ser importante es que con este método que usamos definamos por ejemplo la ganancia entre 40 y 50% que dijimos en un principio por ejemplo depende del negocio depende del rubro depende de todo es para el ejemplo no se emocionen con ese número y medir su evolución a lo largo del tiempo medir si realmente nosotros nuestros costos lo estamos bajando si estamos subiendo digamos si estamos aumentando al ritmo que tenemos que aumentar porque no nos coma la inflación también así que no se casen con un numerito de ganancias no se casen con un margen de embarcación no se casen con nada porque otra cosa que yo les voy a decir esperemos que sí que les vaya bien el día de mañana su ganancia va a bajar porque hoy no tienen empleados porque hoy no tienen más costos fijos porque hoy no tienen más costos comerciales porque hoy no tienen préstamos entonces si bien la diferencia entre costo y precio va a mantenerse más o menos igual su ganancia va a bajar un montón por ahí uno empieza con un margen de 80 y al año está con un margen de 60 y al año está con un margen de 40 pero porque está llenando el negocio con una estructura que le va a permitir crecer siempre pongamos la ganancia como un eje fundamental pero tampoco esperemos que sea lo mismo en el año 0 que en el año 3 y en el año 20 ok esto no pasa y bueno finalmente como conclusiones una frase acá que me gusta resaltar que es que las ganancias no son un propósito son un resultado de hacer bien las cosas esto generalmente nosotros en el podcast hablamos mucho fíjense que casi no hablamos de ganancia no hablamos de plata porque si uno se centra en hacer bien las cosas le va echando un ojo a los números pero si uno se centra en aportar valor en mejorar todos los días en crear algo de calidad en crear algo que te gustaría usar a vos que vos seas el fan número uno de tu marca digamos que estés enamorado si vos haces bien todas las cosas la ganancia va a venir ok obviamente hay que echarle un ojo por eso estamos haciendo este video por eso estamos explicando los criterios básicos pero nosotros creemos firmemente en eso en que hacer bien las cosas te da buenos resultados aún sin buscarlos y de forma rápida las conclusiones podemos decir que en esta instancia los costos son muy fáciles de terminar y de reducir así que no nos jugamos a la cabeza que el precio de mercado es un buen indicador pero no es el único ni es suficiente para decir este lo vende a 5.000 lo pongo a 5.000 se necesita mucho ojo y mucho criterio para saber si uno tiene que subir o uno tiene que bajar el precio en esta etapa bueno esto es más o menos lo que veníamos diciendo hay que enfocarnos en brindar valor en tener el mejor servicio del cliente en crear la mayor fidelización posible en que la gente esté contenta con nosotros en que la gente quiera seguir comprando ¿se entiende? y eso al fin y al cabo nos va a traer ganancia queramos o no queramos incluso es un resultado inevitable y por último algo que es muy muy mucho importante es trackear mensualmente semanalmente trimestralmente como ustedes quieran si estamos arrancando lo mejor sería mensualmente ¿cómo vienen nuestras ganancias? porque no es plan de obsesionarse con un número perfecto de ganancias 40-50 listo hay que trackear y analizar con cabeza es lo que está pasando ¿ok? si nosotros nos mudamos de planta por ejemplo y tenemos una donde hay un montón más de costo fijo probablemente la ganancia nos va a bajar es inevitable pero lo importante es ir viendo la evolución mes con mes y ver cómo cómo se va desenvolviendo eso y hasta acá estaría el video del día de hoy esperamos que les haya servido de utilidad hoy no tocamos muchos números pero estamos abriendo nuestras primeras asesorías uno a uno con marcas que estén recién arrancando o que estén teniendo problemas para arrancar la rueda podemos revisar nuestros números y eso sería todo por el video de hoy esperemos que les haya gustado hoy no tocamos muchos números pero les dejo un link en la descripción para tener más información estamos abriendo nuestras primeras asesorías uno a uno para revisar tus números para revisar tu negocio incluso si no arrancaste todavía o si estás teniendo problemas para hacerlo crecer estamos abriendo plazas abajo directamente para que se contacte con nosotros para tener una charla para que nos cuenten un poquito y desde nuestra experiencia le podamos brindar la mejor solución o lo que nos hubiera gustado a nosotros que nos cuenten antes de meternos en todo esto así que les agradezco por ver el video les agradezco por su tiempo cualquier duda la pueden dejar en los comentarios y probablemente lo vamos a responder antes del próximo video así podemos ir recibiendo feedback y armando las cosas que más de utilidad les resulten a ustedes así que nos vemos en el próximo episodio